Y a mí me dicen, pastorcito lindo, hito, hito, hito. Los hermanos cuando llegan a la iglesia, yo tengo un programa de televisión en Ecuador, entonces la gente me ve por la tele por un buen tiempo y después como que deciden congregarse conmigo. Entonces la gente cuando llega a la iglesia me queda mirando, dice, ¿usted es de la televisión? Sí, le digo yo el mismo. Y la gente me agarra, me da un abrazo, dice, pastor, yo voy a hacer su timoteo, pastor, yo voy a morir con usted, pastor, en la iglesia. Y yo digo, sí, dime eso cuando te ponga en disciplina. Dime eso mismo cuando yo te corrija, cuando te jale la oreja. Porque un pastor tiene que corregir la oveja, ¿cuánto dicen amén, hermano? Cuando andan carnudos, desordenados, tibios. Uno tiene que reprenderlo. Cuando andan con una pata adentro, una pata afuera. Cuando andan medios mundanos. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Cuando aparecen a mitad de culto, llegan un ratito a la alabanza. Uno tiene que empezar a corregirlo. Entonces ahí se les va el gozo. Yo siempre digo, los músicos, que no los conozco aquí en la iglesia, ¿quiénes eran? Ni los quiero conocer tampoco. Pero los músicos, muchas veces uno los corrige y piensan que sin ellos el culto no funciona. Y yo le digo a los pastores, a ver, pastor, para probar al músico ese, mándelo a sentar tres veces. Vamos a ver qué es lo que tiene adentro ese. Porque hay veces que uno le dice, a ver, hermanito, vaya a la banca, usted está muy carnal. Métase a orar, a ayunar, a buscar de Dios. Que se note usted presencia de Dios. Me está tocando música sabacana. Música del mundo. Le está metiendo mucho merengue aquí. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Le está metiendo mucho ritmo del mundo a la cosa aquí. Váyase a la banca a sentar tres meses. ¿Usted cree que ese? Mire, si fuera un hijo de Dios verdadero, dice, amén, mi pastor. Como usted diga, pastor, así, amén, voy a alabar a Dios ahí abajo. Voy a demostrarle a mi pastor que yo soy un siervo de Dios. ¿Usted cree que va a acarniciendo eso? A mi pastor lo agarró el diablo, dice. ¿Sí o no? Se van de la iglesia. Se van de la iglesia. Y se van buscando otra iglesia donde les presten el altar para tocar. Porque si no tocan, no están felices. ¿Cuántos hermanos tenemos así? Llaneros solitarios, caballos a paz indomables, digo yo. Y un hijo de Dios debe ser sometido. ¿Cómo falta sometimiento hoy día en la casa de Dios, hermano? Hoy en día en la iglesia, cada uno hace lo que quiere dentro de la iglesia, hermano. Por eso después tenemos los coristas, amados hermanos, con dos y tres novias a embarazar la iglesia. Porque son, amados hermanos, los artistas de la iglesia. Y cuando vienen a cantar hay que ponerle alfombra roja. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Aquí el único indispensable es el Espíritu Santo de Dios. Hurra, canda, callaza, carrama, caizoa. El único indispensable se llama Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto pueden decir amén en esta noche? Bendito sea el nombre del Señor. Se vaya el hermano músico, se vaya el líder, se vaya la hermanita. No importa, mientras esté el Espíritu Santo todo está bien, hermano. ¿Cuánto dicen amén en esta noche? ¿Cuánto se gozan con la palabra, hermano? Y si no se gozan, no me importa, hermano. A su nombre, gloria. Si yo he ido a una iglesia donde los tipos están con aro, en el altar, con arete, los varoncitos, con las cejas sacadas, medio raro, pantalones apitillados, bien apegaditos al cuerpo, las camisas bien apegaditas. No es que ahora hay ropa para, como que la ropa la fabrican estos tipos. Estos medios delicados. Así que tenga cuidado, hermano. Y si usted siente que está sintiendo cosas medio raras, ya no se siente muy hombre, venga que al altar para orar por usted que Dios le dé hormonas de hombre. Porque la Biblia habla del hombre de Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Qué pasó con los amén esta noche? Y hermanitas cristianas, que mire Dios me ha puesto en mi corazón cada iglesia que voy, les digo esto. Hermanas cristianas tienen que cuidarse lo que andan poniendo en el Facebook. Porque hay hermanitas cristianas, amados hermanos, que empiezan a sacarse unas fotos bien raras. Y empiezan a acomodarse frente a un espejo, se paran en un espejo, porque en la foto después se ve el espejo. Y se paran frente a un espejo y empiezan. Y se sacan una foto. Y se ponen ahí sin vergüenza. Algunas como que son solteras, hermano, son casadas. Yo entiendo una mujer soltera, que no es cristiana, que a lo mejor está buscando novio. Pero una hermana, que es casada, que aquí en la iglesia dice estar llena del Espíritu Santo. Y se sacan una foto, como que están vendiendo algo. Y yo soy pastor y tengo una iglesia de más de 300 hermanos en Quito. Y yo a esa iglesia yo le digo a ellos. Yo no quiero hermanitas aquí que anden mostrando nada. Le sacan una foto arriba de la cama. Y con ese fierrito que se ponen así, sacan la foto, acostan arriba de la cama. Pero qué rayo le pasa a esta mujer, digo yo. A su nombre, Gloria. No hermano, volvamos a la senda antigua. Si Dios nos ha dado redes sociales, usémosla para lo que corresponde. ¿Cuánto dicen amén, hermano? A mí me dicen, pastor, lo que pasa es que usted es muy zapado a la antigua. Así dicen en Chile, no sé cómo dicen aquí. Usted es muy radical, muy pastor, usted es muy legalista. Sí, pues eso soy yo. Yo no creo en el evangelio moderno, ese que están predicando ahora. Hace lo que quiere, viste, como quiere. Que llegan aquí en Estados Unidos. Toman, fuman y son evangélicos. Y tienen cristotecas para ir a bailar los mundanos. Sí, sí, la ha visto, cristotecas. Son discotecas cristianas. Donde van tipos ahí, amados hermanos. Yo estaba en California y tremendo letrerazo, cristotecas. Hermanitos buenos para fumar, para tomar cerveza, para irse a jugar a la pelota con los mundanos, jugar fútbol. Dios ya nos sacó de eso, Dios nos cambió, nos hizo nueva criatura. Por lo menos a mí Dios me hizo nueva criatura. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿A cuánto lo hizo nueva criatura? Levanten la mano a ver si se atreve. Mire, la mitad no puede levantar la mano. A su nombre, gloria. Qué distinto era el evangelio antes. El evangelio antes habían soldados de Dios en la iglesia. El hombre que era cristiano era hombre de verdad. Como Cristo dice que tú sí seas sí, tú no seas no. Hombres de palabra. Mujeres de Dios, mujeres de oración, de ayuno, consagración. Tenemos una cantidad mundana dentro de la iglesia hoy en día. Imagínense que allá en Perú, amados hermanos, hicieron un desfile cristiano. Traje de baño, cristianos. Y convirtieron la pasarela y pasaban las hermanitas por aquí desfilando los trajes de baño. ¿Y hasta dónde hemos llegado, hermano? Si en la iglesia cristiana ya no creen en la santidad externa. Supongo que aquí se creen. ¿Porque me miran con una cara alguno? No, hermano, si esto, así como estoy yo predicando hoy día suavecito, así predicaban los antiguos predicadores. El mensaje siempre fue igual. Santidad, que sin santidad nadie ve al Señor. Arrebatamiento. Cristo está a la puerta. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? ¡A su nombre! Por eso a mí me extraña que algunos me digan, no sé, yo soy de sana doctrina. Y otras que dicen, yo soy de senda antigua. Y yo la miro y digo, pero... ¡Dios mío! ¿Qué es lo que es esto? La iglesia que se va a ir al cielo es una iglesia santa. Una iglesia pura. La iglesia universal está en todo el mundo. En todos los países. Yo viajo por muchos países y cuando cada país que voy a predicar la palabra, ya sea Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Chile, Perú, Bolivia, el país que sea, Ecuador, donde vivo, al país que vaya, usted ve a los hermanos guardando santidad, vigilias de oración, hermanos que están en ayuno, consagrados. Y usted dice, mire qué lindo se ven los hermanos orando, gloria a Dios. ¿Y por qué hay otros tan liberales que ya no vienen a la iglesia ni con Biblia? No, si la tengo en el celular, dice. ¿Y qué te dijo Dios? ¿No se apartará de ti el celular o este libro? No se apartará de ti este libro, dijo el Señor. Este libro, ¿cuánto dicen amén, hermano? Hay que cargar la Biblia, le da vergüenza. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. ¿Puedo sacar esta agua que está aquí o no? ¡Aleluya! ¡Dios Dios! ¡Dios Dios! ¡Dios Dios!